Educar a niños, adolescentes y jóvenes a manejar de forma correcta sus finanzas es uno de los principales puntos que se deben tomar en cuenta para lograr una economía personal y familiar saludable. Brindarle a las personas las herramientas, los conocimientos para que les pierdan el miedo a lo que es los temas financieros, que se puedan insertar en el mercado financiero y para que sepan manejar sus finanzas personales y rendir el dinero, su dinero, de la mejor forma posible. Estudiantes de colegios privados que visitaron la feria entienden que les resultará beneficiosa esta orientación temprana sobre el tema. Yo pienso que esto me puede ayudar para un futuro mejor, para no malgastar el dinero y así poder ahorrarlo mejor. Me beneficia tener una buena educación financiera porque es nuestro futuro para poder ahorrar para nuestra familia, para nuestros hijos y para seguir hacia adelante. Puedo tener grandes conocimientos para el futuro y así puedo manejar con responsabilidad mis finanzas. La primera feria de educación financiera brinda talleres y charlas especializadas en el manejo de las finanzas personales y de pareja, con énfasis en la inversión, el ahorro, el crédito y el gasto. Tenemos finanzas personales, 101 para jóvenes y tenemos introducción al mercado de valores para jóvenes. Y como en los últimos años, debido a la crisis financiera que han ocurrido y todo eso, los países y las instituciones multilaterales se han dado cuenta de la necesidad de educar a las poblaciones diferentes en el tema financiero para que puedan manejarse mejor y evitar que caer ellos y que caigan los estados en dificultades financieras, como ha pasado. Evelyn Cáceres, gerente de negocios, comentó que hasta niños de 3 a 13 años serán beneficiados con este programa que se desarrolla en la Plaza Comercial San Bill. Toda estrategia de educación financiera, tanto que involucra lo que es el sector público como privado, tiene que iniciar desde los más pequeños. Entonces nosotros quisimos hacer una feria inclusiva de niños, jóvenes y adultos. Los niños tienen aquí una zona infantil donde van a recibir una serie de actividades, tanto recreativas como educativas. Diadero Bando informó que la feria será un evento abierto e incluyente en el que se orientará al público para que sepa a dónde ir y qué hacer a la hora de tomar decisiones sobre su economía personal. Entrevistados esperan que otras organizaciones se unan a esta causa para así continuar elevando el sistema de educación financiera en el país. Llama el canal Noticias S.N.